Como es costumbre y mensualmente se reúne el Comité para la Preservación y Conservación del Complejo Cenagoso Humedal San Silvestre para analizar las acciones que conlleven por parte de sus integrantes al adecuado tratamiento de este afluente, el principal que surte de preciado líquido a toda la ciudad. René Dávila, Secretario de Medio Ambiente, expresó conclusiones del mismo. En que desde el año 1973, ya tenemos 45 años de que Aguas de Barranca Bermeja construyó su planta de tratamiento y está advirtiendo esos lodos a la Ciénega San Silvestre. Obviamente han pasado 45 años y no queremos que otros 45 años sin ninguna solución a tratamiento de estos lodos queden en la Ciénega San Silvestre. Con respecto a la preocupación de las autoridades ambientales sobre el tratamiento de lodos que hace la compañía, esto dijeron funcionarios de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Nosotros ya desde unos años atrás hemos venido generando proyectos con el afán de disminuir el impacto sobre nuestra fuente de captación. Ya con estos diseños, la idea es actualizarlos en precios para presentarlos a diferentes entes de confinanciación y conseguir los recursos para poder mejorar nuestra operación. Dávila reconoció en este espacio la importancia de que la compañía de aguas modernice la planta de tratamiento, proyecto que asciende a los 22 mil millones de pesos para disminuir contaminantes en la Ciénega San Silvestre. Hay unos estudios de diseños por 1.500 millones, pero ¿qué hacemos frente al diseño y a la construcción? O sea, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para que Barranca Bermeja asuma una modernización de aguas de Barranca Bermeja y comencemos nosotros a ser amigables en los procesos de tratamiento con el ecosistema, con el medio ambiente y con la disposición final de estos lodos? Es más, no deberían haber disposiciones finales de estos lodos a estos sistemas y fuentes hídricas de Barranca Bermeja. El sexto comité en defensa de la Ciénega San Silvestre se desarrolló en el auditorio del Centro Popular Comercial.